Bueno, vamos a ver Ok, vamos a ver, vamos a ver Supuestamente estoy, ahora en este momento estoy en directo Supone que estoy en directo Vamos a ver Voy a comprobar en este lugar que esté en directo ¿Qué pasó acá? Se me congela la imagen Se me congela la imagen del video Ok, ¿qué pasa acá? Se me congela la imagen, ¿qué pasó? Tengo problemas técnicos que me congeló el video Se me congeló, desactivar, activar Aceptar ¿Por qué no tengo cámara? Quiero saber por qué no hay cámara Desactivar, activar Ok Acá pasó algo que se me conectó la cámara Expulsar 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 Ok ¿Se escucha por lo menos? Creo que se tendría que estar escuchando igualmente Tendría que estar escuchando pero no tengo cámara, no tengo video Me parece que voy a cortar y voy a ver si puedo arreglar la cámara Ok, acá estoy de vuelta Acá estoy de vuelta Bien, en este caso Ya tendríamos que tener video Supuestamente yo tengo que tener video y audio Bien Porque me estaba fallando la cámara básicamente La cámara me dejó de funcionar Y ahora no Tuve que Básicamente tuve que apagar la computadora Desconectar el Primero con el teleso No pude Después tuve que reiniciar la máquina Lo hice bastante rápido Al menos lo reí rápido Pero bueno No me daba video No tenía No me estaba funcionando la cámara Básicamente Ok Bien En el video de hoy Lo que vamos a hacer es Vamos a comentar algunos comentarios Bien Si tenía ganas de comentar algunos comentarios Pero detalle es que hay algunos comentarios Que son un poco largos de explicar Y Prefiero hacer este tipo de videos Y Cada vez que después Realmente dejarlo ahí Bien Como he hecho en transmisión Chat en vivo A ver Si hay en el chat No sé si hay en el chat Es un poco temprano Yo sé que es un poco temprano Para hacer el video En la transmisión Pero bueno Capaz que mañana Me animo Y hago otra Mañana de noche En sábado de noche Me gustaría hacer otra Pero bueno Chat en ventana Bien Vamos a ver Vamos a hacer una transición Hacia el otro lado Con La vista normal Vista de ventana Y me voy a caer por acá Más o menos Con El chat Por si alguien Aparece en el chat Acabas de tener un bucle horrible Pero bueno Vamos a venir con esta Si detalle es que No hay una forma Dejar que esto Tendría que haber alguna forma Que esto lo pudiera yo Dejarlo en primer plano No sé Vamos a hacer una cosa Y voy a ver si puedo Hacer que Dejar eso El chat ahí Un momento Tomarlo como fuente No sé Debo ver en alguna forma Esto se convierte En una fuente No, no, no No sé No sé No tengo ni idea De cómo hacer esto Ok Bien Vamos a dejarlo Un momento Vamos a dejarlo por ahí Un momento Vamos a dejarlo por ahí Ok ¿Qué vamos a comentar? Básicamente A este señor El señor Gaby Jack Ya le contesté Básicamente Hice un video En donde hablaba Pácticamente Hice un Angry Gamer Que está disponible Para subir Dentro de poco En poco ahí Ya está Subido Que es donde Les comiento La diferencia En este caso Entre Lo que yo le llamo Competitivo Que de hecho No es que yo le llamo Es que lo que es Un juego competitivo Y lo que es un eSport Bien Este Aquí tienen su respuesta Mi respuesta es ESport versus competitivo Versus streaming Bien Que bueno Esta persona particularmente Ya me hizo un par de comentarios Este tipo de cosas Y ¿Qué sé yo? Traté de contestarlo De la forma más correcta posible Pero bueno Ok Esto Señor Cabillac Bien Nazareno Olano Me dice Capo Te voy a dar un cuarzoncito Pero no Yo nunca Cuando me hacen Un halago es raro Porque cuando me hacen un halago Yo no sé Nunca sé cómo contestar Realmente Cuando me hacen Únicamente un halago No sé cómo contestar Pero bueno Te doy mi cuarzoncito Y bueno Gracias por el capo Darío Miranda Ponete en forma Ponte musculoso Y cásate con Una mujer gamer No sé Qué sé yo No sé si me casaría Con una mujer gamer Y tampoco No sé si sería necesario Ponerme en musculoso No sé yo No me gusta eso Me casaría con Capaz que Con una poeta O con O no tampoco Necesariamente A ver Detalles Primero Empezamos por Por algo Por algo sencillo Es que yo Quizás no me casaría No sé si No creo en esto Del concepto De casarse Como tal Capaz que Una relación De hecho O una cosa Por el estilo Sí Pero no me casaría No sé No me No me veo Casado Básicamente Pero lo importante No es que la otra persona Comparta estos gustos Sino que la otra persona O sea En este caso Si yo me casaría Con una mujer gamer Es como aburrido Sería como aburrido Quizás me gustaría Una persona Que Con la que pudiera Discutir Con la que pudiera Debatir O una persona Que tenga ciertas Cosas en común Obviamente Tenés que tener Ciertas cosas en común Pero si La otra persona No le gustan los videojuegos Pero por lo menos Respeta que a mí Me gusten los videojuegos Estaría bien Qué sé yo Y si la otra persona No sé si a otra persona No le gustan los videojuegos Pero le gustan Tienen otro Un hobby Un pasatiempo Que a mí no me gusta Y Capaz que pueda aprender Un poco de ella Y ella puede aprender Un poco de mí Así Yo veo así En la relación de pareja Es No tienes que ser Dos personas iguales Sería para mí Para mí sería aburrido Casarme Quizás conseguir Una mujer gamer Y supongo Que para ella también Supongo que para ella También sería aburrido Porque al fin y al cabo Capaz que Bueno El primer tiempo Ok Qué sé yo Somos las dos Nos gustan los videojuegos Qué sé yo Pero después ya Hay momentos que no vamos A tener cosas de que hablar Y si solamente Te casaste con Una mujer Porque le gusta lo mismo Que a vos No sé Qué sé yo Yo pienso que Tiene que ser Algo más Que simplemente Una cuestión De compartir Determinadas cosas Tiene que haber Otras cosas además De la afinidad Por determinas cosas Tiene que haber Una cuestión de que Ella tenga su propia vida Tenga su propia forma de pensar Yo la mía Entonces podamos Intercambiar Determinadas cosas Bien Y esto particularmente Lo mismo Ana Rodríguez También me dice Con 90 FPS sólidos Es suficiente Y 900p O 1800p Ya está cool Sí Qué sé yo Va a depender De Va a depender De lo que te gusta También A mí particularmente Yo un juego De Si jugara un juego Como Fortnite Particularmente Lo jugaría En medio Sin las sombras De habilidad Y a 60 FPS Para mí está bien Para mí 60 FPS Está bien De momento La idea es que Jugar por ejemplo A más de 60 FPS Es un tiempo De acostumbramiento De amoldarte De acostumbramiento Yo no sé Si en principio Intentaría jugarlo A 60 Y capaz que hasta Me gusta jugarlo a 60 Yo juego Los juegos Que digamos Podíamos decir Que está dentro Del espectro competitivo No eSport Pero dentro del espectro competitivo Que yo he jugado Los he jugado siempre A 60 FPS Usando la sincronización vertical Incluso Qué sé yo El único juego Más o menos Yo podría decir Que es Que tengo Que podría ser Considerado competitivo Sería Torchley Por ejemplo Yo Torchley Lo suelo jugar A 60 FPS O algún otro También similar También Yo lo suelo jugar A 60 FPS No a 90 Pero bueno Este también Este hombre También La discusión Está tan interesante Pero bueno Esta persona particularmente Me ha preguntado Sobre la certificación TIER Bien Hola Darío ¿Para cuándo Un video sobre Las fuentes de poder? Porque he leído Que hay fuentes TIER Que son buenas Y algunas No recomendables Y la mayoría De los negociadores Te venden Las que no Aparecen en los TIER Yo al respecto Tengo una EVGA Arc Ya no tengo ese juego Una EVGA 650BQ Si recuerdo mal Las 650BQ Son 80+, ¿no? Se refiere a ser 80+, Sí, bronce BQ es de bronce En este caso Algún tutorial De este tema Gracias, saludos Y yo acá le contesté TIER 80+, O cualquier otra Certificación No dicen que las fuentes Sean buenas Lo que hacen Buenas las fuentes Son sus componentes Conozco la certificación Del, pero es algo Que es irrelevante En 80+, Y en este Vamos a venir Para este lado Básicamente Y va a explicar Este caso Que la certificación TIER Bueno, que también Lo explico un poco Más a fondo En lo que es Este video De suerte Fuentes Que tengo Que subí Bien La certificación TIER Es una fuente De eficiencia O en este caso Una fuente Es una certificación De eficiencia Energética Pero del entorno Bien La certificación TIER Se usa para Data centers Y se utiliza Para empresas Pero no tiene Nada que ver Con la fuente Tiene que ver Con todo el entorno O sea Dentro de la certificación Entra TIER Entra Que tú tengas Un sistema eléctrico De buena calidad Eficiente Y que tengas Una estabilización De tensión Y muchos otros componentes Todo lo que tiene que ver Con la parte electrónica Pero no tiene que ver Mucho con la fuente Realmente La certificación TIER Es para eso Es para Es para Medir La eficiencia La eficiencia De un entorno eléctrico De un todo De un data center O de una empresa O en todo caso De una mini empresa Una pequeña y media empresa Básicamente No tiene nada que ver Con las fuentes Con la fuente Una fuente Tipo switching No tiene nada que ver Es otra cosa Que haya gente Que haya hecho Parabalismo Diciendo Ok En base a lo que dice TIER Esto Esta fuente sería Determinado TIER O determinado TIER Si está Pero yo Básicamente busqué Las La persona que se encarga O sea en este caso La empresa que se encarga De dar las certificaciones TIER Las certificaciones TIER No se la dan A fuentes Se la dan A entornos de trabajo Así que volvemos Así que volvemos Para otro lado Hola Yo tengo Este procesador ¿Qué tipo de tarjetas gráficas Me convendría Que sea accesible Y buena? Esto me lo dice En el video De i7 2600K En 2019 Acá en el chat Solo me dice ¿Para cuándo nos fumamos Un porrito? Algún día De momento Ahora estoy Pero bueno Me maría Me maría Bueno Gráficas Bien Yo estoy averiguando Particularmente Estuve viendo Las gráficas Varias gráficas Corriendo con ese procesador Con el i7 2600 Básicamente Bien Lo interesante Que tiene Es que Por lo menos Lo que estuve viendo Es que Gráficas como la 1050 O como la 1060 Corren bastante Bien En ese procesador Ya gráficas Un poco Más grandes Como podría ser Por ejemplo Una 1070 Ya hay un cuello De botella Por ejemplo Una 1070 Ya Vas a ver Que el uso Del procesador Es muy alto Y el uso De la gráfica Es más bajo Eso implica Que hay un cuello De botella Bien Pero por ejemplo Gráficas como la 1050Ti Que aquí en Uruguay Particularmente Yo estoy buscando Particularmente Gráficas Como la 1050Ti Que tiene Un buen rendimiento Se puede conseguir Por 7000 pesos Por 180 dólares Cosas por el estilo También una gráfica Que estaría Dentro De lo correcto Y con un precio Más o menos razonable Que podría servir a ti Sería una 750 ¿Bien? 750 Una 950 ¿Bien? Entonces ya que La 950 Que sube bastante caras Una 780 Quizás También Pero son gráficas Que De segunda mano Por ejemplo Este en el caso Por ejemplo La 1050 De segunda mano Se puede ser Un puerto de precios De 1000 pesos 185 dólares 200 dólares 8500 pesos Por ejemplo Son precios Me parece a mí Que son precios Razonables Para una gráfica De entrada Está bien ¿Bien? El detalle es que Ya por ejemplo Acá ya tendríamos 215 dólares Por ejemplo Ya que venimos 200 dólares El detalle Que tendríamos acá Es que Si buscamos Por ejemplo Lo que vale En el 650 Es 650 Por ejemplo Que también sería Una gráfica Que te podría servir GTX y 650 50 GTX y 650 También es una gráfica Que te podría servir Porque es una gama De entrada Básicamente Nos fijamos Que por ejemplo Una 1650 Vale esto Vale 240 dólares Es la masa económica 240 245 O sea por el estilo Entonces Yo iría A poner 150 GTX Siempre y cuando Esté por debajo De los 200 dólares ¿Bien? Siempre y cuando Esté por debajo De los 200 dólares Por ejemplo Vamos a abrir acá La 1050 ¿Bien? Esta gráfica Por ejemplo 185 7000 pesos Esta ya por ejemplo 200 dólares No me da teoría Porque ya estamos hablando De que prácticamente Estás muy cerca Del precio De una gráfica nueva Básicamente Y si en pantalla Es usado Ponemos nuevo Por ejemplo Vamos a ver La misma Pero nuevos Y vamos a ver Que ya nuevo Por si No creo Ya nuevo Creo que no vale la pena Bueno 179 dólares Esta estaría bien Esta estaría bien 179 dólares Esta es más Esta me encanta Esta me encanta Esta es especial Porque 179 dólares Esta gráfica Por ejemplo A ti te diría muy bien Para jugar Es un precio Bastante accesible Pero como ves Ya aquí Particularmente Ya vemos que ya 229 228 237 239 239 244 Que eso yo Esta por ejemplo Ya Acá ya por ejemplo Ya De acá Ya A partir de 200 dólares Ya creo que no vale la pena Directamente Creo que Nuevo valdría la pena Esta nada más Pues ya te digo Por 30 dólares más Tienes una 1650 Que la 1650 Rinde bastante más ¿Dónde estaríamos? A ver Por ejemplo Aquí tenemos un ranking De lo que son las gráficas Bien Aquí tenemos Por ejemplo Vamos a ver La 1650 La 1650 La 1650 Normal La 1650 La normal Acá está la 1650 Super Y acá estaría La 1650 Normal ¿Dónde estaría La 1650 Normal? Esto igualmente Esto es Aproximación Básicamente Pero bueno 1650 Shift for 1650 Estaría acá Y por ejemplo La 1050 Vamos a ver Que está bastante Más abajo Estos tenían En 76% Si vamos a ver La donde vamos a ir Vamos a ver acá Y vamos a ver Que la 1050 De SubTI Por ejemplo Está el 80% O sea que básicamente Una 1050 Rinde un 20% Menos que una 1650 Bien Entonces Gastar 180 dólares Estaría bien Pero si podés llegar Hasta Hasta lo que vale La 1650 Yo te diría Que fuera más Por la 1650 Yo particularmente No pagaría A día de hoy No pagaría No pagaría 220 dólares Por una 1050 Ni en pedo Porque yo sé Que tengo Un 20% Menos de rendimiento Que una 1650 Y es prácticamente Lo que vale En la 1650 No pagaría Menos Mucho menos Pagaría 240 Mucho menos Pagaría 250 Por ejemplo Siendo que Por ejemplo Yo sé que En algunos lugares Podría encontrar Incluso una 1650 Super Bien Vamos a ver Por ejemplo Vamos a poner TOT Lo tengo en puntuación Por ejemplo Vamos a ver Que yo sé Que en TOT Puedo conseguir Por ejemplo Puedo conseguir Una 1650 Por 235 dólares Por ejemplo 1650 Y una 1650 Super Ya la podría conseguir Por ejemplo Por 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 265 Por ejemplo ¿Se entiende? Por 235 Tengo una 1650 Que rinde Un 20% Más Entre un 15 Y un 20% Más Entonces Te mareaste Solo con el comentario Te llegó el error No El detalle Que estaba Sobre El detalle Que estaba Contestando Otra cosa Justamente Me varía Sí Pero No tengo ningún problema Un día Nos juntamos Un porro No tengo ningún problema Contigo Nos juntamos Un día Sí Pero Detalle ¿Cuándo? Un fin de semana Un día ¿Dónde Nos hemos quedado? Bueno Ok Intenta que Para Que podamos leer Nosotros También Porque está Todo al revés El video Sigue así Sí Estaba En modo espejo La imagen Pero bueno No me di cuenta Totalmente de acuerdo Con Soren Ojalá Llegues lejos Seguí así Papá Saludos Ya le digo No sé cómo contestar Este tipo de comentarios Gracias No sé No sé No le pasé Los datos Que hacía falta Porque Con pie Y pegué Bien También Ya le mi conocencito Obviamente Aún no lo he visto Pero desde que Ya te agradezco Gracias En serio Por tomar Tu tiempo Para responderme Así Nunca me voy A suscribir Este video Ya particularmente Hicimos un presupuesto Para él Básicamente Ya hice un video Con el presupuesto Para él Así que bueno Ok Ya a ver Si Vamos a ver Pero con S i3 De nueva generación Puedo jugar A 144 Hz En épico Y acá vamos a ver Vamos a ver Lo que yo te puse Particularmente Y es Vamos a Poner un puto Vamos a ver Por ejemplo Vamos a ver 1080p En high Incluso 1080p En épico Vamos a poner Y vamos a ver Esta persona Particularmente Me dijo 1080p En épico ¿No? Bueno 1080p En épico Claro Es Cuántos frames Tenemos En 1080p En épico ¿No? Entonces fijamos El CPU Usado Bien 52% La temperatura El CPU 45% RAM usada 7 GB Más o menos Incluso yo miré esto Por ejemplo De que Con 8 GB Te iba a dar bien Más o menos Porque si lo fijamos acá RAM usada 7.4 Por ejemplo Y la gráfica Está al 98% Vamos a ver Si en algún momento Esta persona Se escapa un poquito Y va acá Bien Lo mismo Acá ya afuera En la parte externa Bien Ya esto es Esto es segunda Esto creo que es De segunda generación Si esto es El río Así que ya Es de lo nuevo 91 FPS Aquí en 85 Normal Y está en épico Mira que está El procesador Usado Un 55% Bien Y la gráfica Usada Un 99% O sea que En este caso Acá lo que está Particularmente Lo que está limitando El hecho de jugar En épico A 90 FPS No es el procesador El procesador Está al 66% Nada más Lo que está limitado En este caso Es la gráfica Si tú quisieras jugar O 6 Si tú me decís Yo quiero jugar En épico A 1080p Todo en épico El i3 todavía No soportaría Lo que precisaría Es una gráfica Un poco más grande Básicamente Bien Aquí Procesador Gráfico utilizada 98% Esto es a lo que yo Me refería Que tenemos 88 FPS Si en vez de estar En épico Con las Con las Sombras habilitadas Deshabilitar las Las sombras Seguramente Podrías estar En 120 140 FPS Sin ningún problema 120 capaz que Más cerca de 110 120 por ejemplo Pero bueno Si Eh Y espero Perdón Esto es Con La 1650 A ver si En algún momento Tenemos Eh I3 Eh 9100 F AK RX Fortnite 590 Creo que la única Que cae en 590 Está acá arriba Esto es Claro Esto sería En modo Esport El tipo lo puso En modo Esport Básicamente ¿No? Porque está Más de 200 12 veces No hay No hay ninguno Que haya hecho A ver Nadie hizo Una Una prueba Como esa Básicamente Con la RX 580 580 Y 590 Bueno 580 Es un poquito Más básica Que la 590 Pero tendría Que andar bien Igualmente Carregando O sea Que es Brasilero Quiero ver En qué Gráfica Está El detalle Que no encontré Ojo El detalle Que no encontré No hay Con La RX 590 Ya te digo No hay Un Algo tan Específico Como si había Con La 590 Como si había Con la 650 Pero si tenemos En cuenta Que La 650 Y la 590 Son gráficas Que rinde Muy Muy Parecido Son prácticamente Equivalentes Una a la otra El rendimiento Tendría que ser Muy parecido Tiene que ser Enseñamiento Tiene que ser Muy parecido Realmente Está todo en bajo Bueno Lo ponen en bajo Todo para llegar A más FPS Pero bueno Pero si Ya te digo Detalle Es que yo te dejo En el video Te dejé un Ah Acá tenemos Detalle Es que acá Ya está con un Procedor Más grande Acá está con un 2700 Pero si Claro En este caso Como él está grabando Está grabando 1080p 60 FPS Está utilizando Todo el procesador Está usando Este procesador Para grabar O gran parte De este Para grabar Vamos a ver Vamos a ver En algún momento Si llega A algo un poco Más cercano Por ejemplo A medio O a épico High No tiene contador De FPS No tiene contador De FPS No tiene contador De FPS Este es Modo profesional Supongo Modo épico No sé Pero ya te digo En potencia bruta Una 5900 Perdón Una 590 Y una 1650 Tiren Están muy muy cercanas Realmente En cuanto a potencia bruta Están muy cercanas Por lo tanto El rendimiento Tenía que ser Más o menos igual No cambiaría mucho Eh Ah Particular Bueno Detalle Vamos a ver Vamos a ver Eh Quiero ver una cosa Cambiar de cuenta Es que si cambio de cuenta Acá me voy a cerrar La transmisión Mmm 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 Algún día tendrías que Ponerle algo de censura Me refería a un gameplay Claro exactamente Es una lástima Que no hagas comentarios O se oiga tu voz Al respecto Siempre me gusta Escuchar opiniones O reacciones A la gente que juega Al juego Eh Vamos a ver Cómo es que estamos Llamados acá en el secundario Eh Darío Miranda Segundo Eh Vamos a mirar acá Mirá Te cuento Eh Darío Miranda Segundo Detalle que si Salgo esto Mirá En este Este es mi canal Segundario Yo en este canal Había empezado A subir Pacto con la bruja Bien Eh Tengo ganas de continuar El talle Pero el talle Que no tiene No tiene mucha vista Es una lista Que no tiene mucha vista Porque es un canal Muy nuevo Básicamente Entonces yo lo que voy a hacer Es Mirá Eh Copiar Mirá Te voy a compartir Acá te voy a compartir Que yo empecé a jugar Ese juego Eh Ah Un segundo canal Claro Acá tenemos Como vemos Acá tenemos Tres videos Básicamente Que hice Pero bueno Eh Este es un video Que me gustaría En algún momento Volver a Continuar con esta parte Pero bueno Esto ya le contesté Básicamente Esto ya A este video A esta persona Ya le contesté En un video Bien Creo que todavía No está publicado Si está publicado Bueno Ya contesté esto No sé cómo he llegado Hasta aquí Pero Por fin Alguien que encuentro Que piensa Como yo Almede siempre Me ha dado desconfianza Porque como dicen Ha ocultado En bastantes ocasiones A sus datos Técnicos Tiene que poner Unas memoria RAM Alta velocidad Overclocking En fin Mi trabajo Y demás Más trabajo Y además Dependiendo de las bios Solamente he tenido Un profesor de media En mi vida Y la verdad Envejeció muy mal Sin embargo Tengo Pentium 4 Que van de maravilla Son de los mismos años Y el resto de PCs Que tengo Que no son pocos Tienen Intel Y es Más Ahora mismo Estoy esperando A que llegue Una placa Con un i7 De cuarta generación Que gracias A él Poder montar Un ordenador Bastante bueno Por poco dinero Cosa que con AMD O te vas a Ryzen 3 O los viejos FX Dicho todo eso Tienes un nuevo Seguridad Seguro que Te comento Algún video más Un saludo Y bueno Vamos a venir Por este lado La parte de la transmisión Si En cuanto a lo que Tiene que ver Con esto de AMD Básicamente Tengo un Yo tengo una cuestión Con AMD Yo tengo una cuestión Con AMD Y es que yo tuve En su momento El detalle no es que Yo hablo de AMD Únicamente por hate Eso descártenlo Primero que nada Porque yo he tenido A lo largo del tiempo He tenido muchas máquinas Tanto de Intel Como de AMD Entonces Lo que yo Cuando yo hablo Hablo de ciertas cosas Sobre AMD Es porque En base a mi experiencia Personal Y en base al conocimiento Que yo tengo Yo tuve en su momento Tuve un Atron 64 Un Atron por 2 Un Atron 64 Incluso también Tuve Norwalk Tuve un Sempron 140 Sempron 145 Que era M3 Y M3 y M3 Plus Creo que era Si no me acuerdo mal Tuve varias máquinas Con AMD Incluso la anterior A la que esta Que tengo actualmente Fue un 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 Apu Yo tuve un A8 7600 Y yo estaba muy contento Con ese Con ese Con esa máquina A mi me gustaba mucho Esa máquina Mi aquel Ya te digo Era un A8 7600 Para mi me gustaba mucho Pero esa Esa máquina Tiene algo que Tiene una limitación Bastante Tiene una limitación Bastante grosa Para la época Que era un procesador De 45 kilómetros Tiene una litografía Muy grande Y era un procesador Que no tenía Cache L3 Tenía solamente Cache L2 Eso es un Defecto que tuvo Durante mucho tiempo Tuvo AMD Y era que Pasó un tiempo Hasta que Adoptaron Cache L3 Bien Y adoptaron Una litografía Más o menos decente Ahora todo el mundo Dice No pero mirá Ahora Tiene 7 nanómetros O cosas por el estilo Pero hasta hace poco tiempo Hasta hace unos años atrás Mientras que Intel Tenía procesadores De 14 nanómetros Por el lado de AMD Teníamos procesadores De 45 nanómetros Sin Gache L3 Los FX Eran de 45 nanómetros Era una brutalidad Eran Daigigante Perdón Una litografía Grandísima O sea Los FX Bien Que eran procesadores De 8 hilos De aquella forma De 8 núcleos De aquella forma Eran procesadores De 45 nanómetros Bien O había Creo que algunos De 32 Pero creo que la mayoría No recuerdo mal Creo que algunos Había 32 Estamos hablando De 45 nanómetros En Intel Son procesadores Del año De primera generación Básicamente La primera generación Era de 45 nanómetros La segunda generación Ya fue de 32 Y la tercera Ya fue de 22 Bien Y en un momento Hubo un tiempo Donde estaban Los FX Que eran De 45 nanómetros Bien Eran Procedores Muy ineficientes A día de hoy AMD La está haciendo Las cosas un poco mejor La está haciendo Un poco Bastante mejor Bien Pero lo que mucha gente No te cuenta Acerca de AMD En la actualidad Es que AMD Puede tener Sus precios competitivos O puede tener Esa calidad Bien Básicamente Por el hecho De que No le pone Gráficas A sus procesadores Bien Por eso que Particularmente Intel Cuando puede competir En precio Con AMD Es cuando se puso A la par Con AMD Realmente Porque recordemos Que por ejemplo La octava generación De AMD Perdón La octava generación De Intel Todos los procesadores Tenían gráficas Todos los procesadores Tenían gráficas Desde el Y3 más económico O hasta el Y7 más alto Sí Hasta el Y7 más alto Pero en la nueva generación Sacaron estos procesadores F Que no tenían gráfica Entonces Así es que Pudieron competir Con la AMD Porque ahí realmente Estaban en igualdad De condiciones Eso es algo Que particularmente Nadie te va a decir Pero en octava generación Cuando teníamos La serie 2000 De Ryzen Y que teníamos La serie 8000 De Intel No había Una igualdad De condiciones No había Una igualdad De condiciones Porque tú tenías Un procesador Intel Que tenía Núcleos Núcleos Más gráfica Y por el otro lado Tenías Para AMD Que AMD Tenía Procesadores Sin núcleo Sin Perdón Sin gráfica Sin gráfica Sin gráfica Sin gráfica Integrada Entonces Si yo comparo Realmente Si me tengo Que comparar Entre un procesador Los procesadores De la octava generación De Intel Y los procesadores De la serie 2000 De AMD Los procesadores De Intel Eran mejor Porque tenían A precios similares Nos daban más Porque nos ofrecían Procesadores O sea Nos ofrecían Núcleos Y además Nos ofrecían Una gráfica Cosa que los procesadores De AMD No hacían Ahora Cuando salió La serie 9000 Y cuando salió La serie 3000 De AMD Si estamos Estamos en igualdad De condiciones Porque tenemos Procesadores Tanto en el lado De Intel Como en el lado De AMD Tenemos procesadores Que no tienen gráfica Entonces Por eso es que Particularmente Es que a día de hoy Un 9100F Y un Ryzen 3 2200 Valen prácticamente Lo mismo Porque como Ninguno de los dos Tiene gráfica Valen prácticamente Lo mismo Estamos hablando De que un 9100F Es un procesador De 4 hilos 4 núcleos Y un Ryzen 3 2200 Es un procesador De Bueno Perdón Acá me equivoqué Acá el 9100F No tiene gráfica Pero el 2200 Si tiene gráfica Pero si vamos Un poquito más arriba Que serían los Ryzen 5 Contra la Skoli 5 Si Si tú compras Un Ryzen 5 2600 Por ejemplo Comparás Un Un Ryzen 5 9600 Vas a ver que Ninguno de los dos Tiene gráfica Van a salir Más o menos lo mismo Puede que En determinado lugar Valió un poquito más Uno o el otro Pero más o menos El mismo rango de precio Y ambos Tienen un rendimiento equivalente Bien En gaming Van a tener un rendimiento equivalente Por momentos Va a ganar En algunos juegos Va a ganar Intel Porque tiene Frecuencias más altas Y cosas por el estilo Y en otros momentos Va a ganar AMD Aunque básicamente Bueno En este caso Siendo realista Si tenemos que Entre un Ryzen 5 De 6 hilos Perdón 12 hilos Y 6 núcleos Contra un Y5 Yo creo que Hay más ventajas A favor del Ryzen 5 Más ventajas En cuanto a rendimiento Pero tenemos que Tener en cuenta también Que además del rendimiento Además de que El rendimiento Del Ryzen 5 Va a ser mejor El ensambio También va a ser Más caro Porque para sacarle Todo el jugo A un Ryzen 5 3.600 Vas a tener que tener Una AMD De gama media Como puede ser Una AMD B450 O en este caso Una 570 Por ejemplo Que es una gama alta Bien O una B350 Bien Que no es una gama Una manera económica Particularmente Y vas a tener que tener Memorias a 3.000 O a 3.200 Y si no tienes memoria A 3.000 O a 3.200 Vas a tener que tener Una memoria A 2.666 Que esté disipada Y que tú Particularmente De forma manual Puedas subir Esas frecuencias Hasta 3.000 Bien Entonces Cuando del otro lado Yo tengo un Core i5 Un Core i5 9.600F Yo voy a poner Ese Core i5 9.600F En una mother H Bien La puedo poner Una H310 Y la puedo poner Con una memoria Con una Con una memoria Kingston Por ejemplo De 2.666 O 2.400 Incluso Pero 2.666 Es el ideal Entonces El detalle es ¿Qué es más rentable? Comprar Un procesador Comprar un procesador De De gama media Con una mother Económica Y una Y una Y una memoria económica Por el lado de Intel O tenerme Por el otro lado Que tengo que Comprarme Un procesador De gama media Y tengo que comprarme Una mother Un poco más cara Y tengo que gastarme Más dinero también En la memoria Y en el caso De Además Además de eso Tengo que pensar En dual channel O sea que Si yo quiero poner 8 GB de memoria En vez de poner Un solo DIM Como podría poner En el caso de Intel Tengo que poner 2 Tengo que poner 2 de 4 Para llegar a esos 8 GB Entonces ¿Qué es más rentable? ¿Qué es más rentable? ¿Gastar menos Y tener un buen rendimiento? ¿O tener que gastar Mucho más? Porque a la larga Por más que Los Ok Vos me decís Los Ryzen Son económicos Sí Son económicos Dentro El propio Procesador Es económico Pero todo lo que tenés Montar alrededor Del profesor Ryzen No es económico Eso es algo Que la gente Muchas veces No tiene en cuenta Bien ¿En qué momento Podemos equiparar En qué rango de precios Podemos equiparar Esto En gamas altas Por ejemplo En un Por ejemplo En 900 En 9000 Un Si ponemos Un 3600 Un Ryzen 7 3700 Bien Y ponemos Un Ryzen Perdón Un Ryzen Sí Un Ryzen 7 3700 Y ponemos Un Ryzen 7 9700 K En ese caso Sí Porque yo Para un 9700 K Voy a precisar Una Mother Z Voy a precisar Memorias De buena calidad Y voy a precisar En este caso Incluso un disipador De mejor calidad Que O sea Porque de hecho No trae En gamas altas En una gama muy alta Voy a precisar Lo mismo Para un Procesador Para un Y7 9700 K Voy a precisar Gastarme Mucho Más allá De la gama económica Lo mismo Que pasaría Con el Ryzen 7 Pero en gamas Bias y gamas Bajas Esa tipo De cosas No pasan Bien Eh Y bueno Ya para acá Básicamente Ya me estoy yendo A la parte A lo bien Más viejo Básicamente Tenía ganas De comentar Algunas cositas De esas Y bueno Detalle es que No se me hizo tan largo Básicamente Un comentario Unos 40 minutos Creo que está bien Para un directo Está bien El detalle es que Me gustaría Que mañana Quizás mañana Me gustaría Hacer un Directo Un poco más largo Ya para mañana Si para mañana Si hay un poco Más de gente No me molesta Hoy particularmente Bien hacer la persona Pero bueno La idea De hacerlo De un directo Es que Quede subido Ya básicamente Ya quede subido Este momento Como está Así como se hizo Así como salió Quedó Básicamente Y para que no Hace un video Tan largo Si lo tenían Hecho un video De 40 minutos Un poco más complicado Pero bueno Va a quedar igualmente Como video Va a quedar igualmente Como video A la vista Y bueno Si Ok Vamos a contar Voy a cortar Por acá Básicamente El stream Mañana Mañana Sábado Mañana Sábado Mañana Sábado Mañana Sábado 29 Esténse más o menos Alerta Y tipo Ahí tipo A las 8 De la noche Más o menos Voy a Me gustaría hacer un directo Voy a ver Voy a ver si puedo Hacerle un directo A partir de las 8 De la noche Bien O si no O si no Por lo menos En esa hora Más o menos A las 8 De la noche Subiré un video Diciendo a qué hora Va a hacer el video Y tipo de cosas Voy a ver Igualmente Ya le digo Si mañana No hago el video El directo A las 8 Subiré un video Explicando Por qué No lo puedo hacer Pero bueno Pero bueno Me gustaría hacerlo Mañana Ser posible Y bueno Ahora si Nos vemos en la próxima Hasta luego Hasta luego No lo puedo hacer